¡Habitantes del Planeta Gamer! 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 Supongo que será por allá No, no será por allá Bueno, voy a irme por acá A ver si caigo en la basura Sí, caí en la basura Me dijeron que era peligroso Y la neta que sí, voy rapidísimo Voy rapidísimo Me habían dicho que era peligrosísimo andar de noche Por aquí Y aquí me tienen Entonces no entiendo qué onda Me dijeron que por nada en el mundo se me ocurriera salir de noche Y aquí me tienen A ver, es aquí No, no es aquí Busca Con esto, ah, es aquí Es por aquí A ver, aquí hay algo, un tubo Y ya es todo, ok Bueno, abro esto Ah, caray No puedo usar el sentido de supervivencia Ah, ok, mantener ¿Y cómo entro? ¿Cómo fregados entro? A ver aquí ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Ah, no te pases de lanza En una fregada No manches ¡Auxilio! ¡Auxilio! Un monote me quiere comer Auxilio, por favor, sálveme No manchen No manchen Supongo que no puedo pelear contra esa cosa Yo me supongo que contra esa cosa no puedo pelear A ver ¿Qué? ¿Qué me ves? Igual y si los atraigo de este lado Este loco no se atrae Ah, mira, sí se atrae Híjole, no llegó No llegó hasta donde quería que llegara Llega más para acá Ahí va, ahí va Ahí va Me voy a meter por aquí Voy a agacharme aquí Y Supongo que es aquí 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 debe de estar Aprieto, 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 aprieto Aprieto Ahí está Ahí está ¡Mamá! Me salvé por nada Me salvé por nada, mami He reiniciado la subestación Pero si se ha ido la luz una vez Sabes que puede volver a irse ¿Verdad? De la ingeniería eléctrica me ocupo yo ¿De acuerdo? No, tú asegúrate de llegar hasta una zona segura Vas a tener... Ay, no manches Qué cara tan horrible Qué cara tan horrible No manches Se merece un tubazo Toma Ah, no le di Bueno Abro esto Ah, ganzúas Así No Es para acá No Es para acá Ok Es de este lado Y la abrí ¡Oh, mira! Al tercer intento la abrí ¿Ven? Se fijan Ninja Apocalíptico Urbano Medio zombie Ratero Así es Todas las cualidades que podría desear una persona Todas Abro esto ¿Qué es esto? Cuerda No sé para qué me pueda servir Pero chido Chido Aquí hay refacciones para lab Refacciones para lab Aquí hay diseño Descarga Acuática Has aprendido a crear descarga acuática Mmm, mira Mira nada más Ha recogido un diseño Busca componentes Abro esta puerta Y espero que no esté el mongol ese por allá atrás Espero Que no esté el mongol por allá atrás No manches Ya es de noche Prendo mi linternita Prendo mi linternita Y me voy para acá Me dijeron que era peligroso Andar por aquí de noche Y me tienen de noche aquí O sea ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? ¡Woohoo! Trepo, trepo Esquivo, esquivo Voy corriendo Voy corriendo de los zombies Voy corriendo por la noche de los zombies La noche de zombies me persigue Me quieren morder Y comerse mis entrañas Los zombies atacan por la noche A ver A ver Voy a pasar en sus narices Mira ¡Woohoo! Y brinqué Y nadie me hizo nada Nadie Pasé en sus narices Y nadie me hizo nada Esa es luz ultravioleta Luz ultravioleta Mira ¿A poco le tienen miedo a la luz ultravioleta los zombies? No me salgas con eso No me salgas con que los zombies Le tienen miedo a la luz ultravioleta Por favor Si yo los veo que están en la mañana en el sol ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué clase de defensa es esa? Si no son vampiros A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vientos Esta es la zona segura La zona segura Por ese tubo me puede subir Tubo, tubo Tubo, tubo Entro aquí Me lleva al carajo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Se laggeó justo en el momento En el que apareció esa cosa ¿Cómo se les ocurre que se laggeé en ese momento? ¿Qué diablos es eso? Oiga doctor Habla Cael Crane Crane ¿En qué puedo ayudarte? Acabo de ver a un zombie muy raro Lleno de ampollas verdes enormes Ha salido corriendo En cuanto me ha visto ¿Lo ha visto? Me temo que necesitaría más información Si ves a otro Avísame ¿Quién es? No me digas que es una nueva especie de zombie Que trepa Y me puede matar Una nueva especie de zombie Que trepa Y me puede matar Voy a dejar esto El café Que no me sirve para nada Lo dejo Lo dejo Cigarrillos Los dejo Componentes electrónicos Alcohol La 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 Bueno Ya con esto es suficiente Espera a que se haga de día Nos echamos un coyotito Nos echamos un coyotito Spike ¿Qué pasa? Tengo malas noticias Tenemos que hablar Voy en un segundo Has completado el prólogo Y ya puedes acceder al modo cooperativo Órale Para acceder al menú del juego Bla 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 Bien entonces Modo cooperativo Bueno Tal vez en algún momento Pueda jugar con alguien Con alguien Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Trepo aquí Me voy de este lado Por aquí Ah mira Me puedo trepar al tubo 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 Súbete a mi tubo Súbete a mi tubo Vamos por aquí Por aquí Eh tengo que ir De aquel lado Así que Vamos por acá Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Ah que la chistosa Trepa rápido Que te muerden las nachas Escapando de los Escapando de los zombies Escapando de los zombies De los zombies A toda velocidad Ningún zombie corre más rápido que yo Pum Soy el ninja Urbano Apocalíptico Ladrón Así es Así funciona esta sociedad Tienes que aprender a hacer de todo Multitareas Multitasking Ya llegué Ya llegué Ya llegué Supongo Habla con Spike Spike Ya me cansé Ya se cansó el mono Bueno No me cansé yo Pero se cansó el mono Entonces tengo que Tengo que descansar A fuerzas A fuerzas Tengo que descansar Vámonos Ah Por aquí Ay mira Ahí hay un zombie quemándose Baboso Baboso Solo por eso Hay que matar Solo por eso Bum Ah no manches Creo que es de los zombies pesadotes Paz Paz Ah mira Me quema también Si le pego Ah no te me acerques Que me estás quemando Me estás quemando Con una Me estás quemando Con una fregada Que me estás quemando Que me Me estás quemando Que me Oh que la chistosa No se muere este desgraciado Bueno Yo me voy Entonces Entonces Me largo de aquí Trepa 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 Rápido Rápido A ver Como se creaban estas cosas Ah Botiquín Quiero crear un botiquín Ah no Mira si tenía botiquín Bueno Bueno ya tenía botiquines creados Ah Para donde Ese es para allá Entonces Trepo por aquí Acá Por acá Hu 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 Aquí Y ya llegué Ya llegué Con el doctorcito Otra vez Tente alejado De los hombres De RISE Lo mismo Te miran Que te disparan Si ves humo De colores Significa que hay Una entrega aérea En la zona Los hombres De RISE No sé quién Sea RISE A ver No es por aquí Para donde Tengo que ir Es para acá Llegamos Spike ¿Qué pasa? Crane Antes de que llegue Al punto crucial Lo has hecho fenomenal De ahora en adelante Si necesitas algo Ven a verme Y para empezar Aquí tienes una linterna Ultravioleta Y un control remoto Si ves a un colérico Apúntalo con la linterna O haz que vaya una trampa Se activan con el control ¿Entendido? ¿Entendido? ¿A un pie? Perfecto Ahora al grano A pesar de tus esfuerzos La misión de Brecken Ha fracasado Mierda ¿Está bien? Está vivo Pero tienes que volver A la torre Jade quiere ver A todos los exploradores Y tú eres uno de ellos Entendido Me pregunto Si por fin Conoceré a Brecken En persona A ver ¿Por qué estoy tan obsesionado Con Brecken? ¿Por qué estoy tan obsesionado Con ese tal Brecken? Veamos que hay Para aquí para robar Porque soy ladrón También Aparece de Ninja Urbano Zombie Soy ladrón Ninja Urbano Apocalíptico Zombie ladrón Dice Informa Informale al Sai Sobre El encuentro con el líder Bueno Informale al Sai No sé que sea el Sai No sé que sea el Sai Será que me perdí Mucha información Del juego Pero Desconozco Que sea el Sai Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Aquí Y por aquí No hay zombies No, no hay zombies Porque luego suele haber zombies Aquí arribita Habla Creina Informa Posible encuentro Con el líder De la torre Dentro de un rato Recibido Confirma su identidad Y contáctanos Lo antes posible Confirma su identidad O sea que ni siquiera Saben quién es Bueno Alguien estamos buscando Alguien estamos buscando Esto Esto nos informa De que alguien Estamos buscando Ah, carajo ¿Qué onda fulano? ¿Qué? ¿Tomando el solecito? Chido Chévere Chévere Vámonos Por acá Por acá Voy a la torre Por este lado Ah, ok La torre es el refugio Donde Donde estábamos Al inicio Ah, mira Aquí también tiene Luz ultravioleta O sea La luz ultravioleta Para Ah, no, no, no ¿Saben qué? La luz ultravioleta Es para protegernos De esos Que dijo el cuate ¿Esto cómo se llama? ¿Cóleros? ¿Cóleras? Bueno De esos zombies Que nos dijo el cuate Que para eso Nos dio la lamparita Ultravioleta Para eso nos la dio Aquí no puedo robarme nada ¿Qué onda viejito? Ya regresé Pobre viejito Se la pasa ahí parado Todo el día Y nadie lo quiere Subimos elevador Subir elevador Ah, ok Le dejo apretado Y subimos elevador Vámonos de aquí Vámonos de aquí La torre Parece que la misión De Brecken Ha fracasado Jade ha convocado Una reunión en la torre Es una buena ocasión Para conocer a Brecken Y confirmar su identidad Bueno Muy bien Para conocer a Brecken Estamos dentro de la torre Dentro de la torre Estoy dentro de la torre Vámonos corriendo Por aquí Por acá Aquí adentro ¿Bueno? Si no puedes ni andar Te necesitamos vivo Idiota Bien Vamos a entrar Muéstrate seguro Brecken Lena Tal vez tú Puedes convencerlo Jade ¿Quién es tu amigo? Kyle Crane Soy Crane Lo último que necesitas ahora Es volver a salir Encontraremos otra solución Sin que corras peligro ¿Verdad Crane? Iré yo Yo lo haré Eso es Puede ir Crane Lo hará encantado Pues ni tanto Ni tanto Ni tanto No te ofendas No te ofendas amigo Pero estás muy verde No puedes Crane se las arreglará Empezará en el lugar adecuado Y Lena Tiene razón Te necesitamos aquí A cargo de la torre Y convencer a todos Que no es el fin del mundo En fin Lo mismo Podríamos intentarlo de nuevo Antes de ir a ver a Rise Sí De acuerdo Bien Buena suerte Crane Gracias chavo Gracias Gracias chavo Kyle ¿Tienes un segundo? Claro Ve al caldero Hablaremos pronto Voy al caldero A echarme una sopita A echarme una sopita En el caldero Oye Tenemos que hablar Brecken ha quedado muy mal herido Es peor de lo que quiere reconocer Delante de los demás Se ha llevado un buen golpe en la cabeza Estás sufriendo ataques Y no tengo Loratracks No creo que nadie tenga Cuando empezó la infección La gente consumía medicamentos anticonvulsivos Como si fuesen caramelos Se agotaron hace semanas Sí, así es ¿Cómo lo sabías? ¿Qué necesitas que haga, Lena? Hay un hombre en la ciudad Llamado Gazi Aunque no está muy bien de la azotea La verdad Su madre tenía epilepsia No está muy bien de la azotea Por lo que le comprueba la medicación Todos los meses La pobre mujer murió hace dos años Pero Gazi seguía yendo a la farmacia Por las medicinas A Gazi le gusta su rutina Y puede ser muy insistente Así que se la seguían dando ¿Y crees que tiene un cargamento de ellas? Es la única persona que se me ocurre Que pueda tener lo que necesitamos Gazi vive bajo el paso elevado No le hables de la muerte de su madre No lo entendería Está mal de la azotea Por eso no lo entiende Porque está mal de la azotea Voy corriendo sin detenerme En el baño no hay papel Nueva entrada en el diario Día de la madre Día de la madre Bueno Se supone que tengo que ir para acá Pero el tiempo ya es avanzadito Ya es avanzadito Así que vámonos para acá Para despedir el capítulo del día Del día Del día de hoy Barrios bajos Ahora que la mayoría de los corredores Están fuera de combate Brecken quiere que los exploradores Hagan su trabajo Tenemos que ir por el siguiente lanzamiento aéreo Justo antes de que anochezca Jade me enseñará como hacerlo Va a ser un poco raro Va a ser un poco raro Que una mujer me enseñe No seas machista hombre No seas machista No seas machista Las mujeres de hoy en día Lo pueden todo Mira El agua se ve bien pirata Vámonos Vámonos de aquí Hola viejito Ya vine otra vez Si tuviera mi bastón Te daba un bastonazo Vámonos Bajamos por acá Salimos por aquí Y ya estamos afuera otra vez Indefensos Indefensos y desprotegidos Ah mira aquí tengo la La linterna Voy a usar la linterna mejor Tengo esto Y tengo esto A ver puedo crear cosas Puedo crear cosas Me pregunto yo Llave ajustable Componentes electrónicos Diseños Ah mira si puedo hacer cosas Agua fiestas Mazo Más dos sierras Circulares Mmm 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 Puedo hacer esto Cuatro de dos Me ocupo dos Para hacer esta Para este no me alcanza Necesito hoja De hecho no me alcanza Para ninguno Para ninguno me alcanza No No puedo hacer ninguno de estos Ah ah No no puedo Olvídenlo Voy a hacer un botiquín Nada más Porque si Eh Bengalas Las bengalas que hacen Tampoco puedo hacerlas Componentes químicos Mira Producto de cocina Necesito productos de cocina Y para eso necesito saquear Saquear habitaciones Igual que en Minecraft Tengo que convertirme en saqueador De aldeas Digo en saqueador de casas Bueno Vamos a echar un brinco por acá Y aquí Vamos a despedir el capítulo Del día de hoy Se me lengua la traba Se me lengua la traba Vamos a despedir el capítulo Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su comentario En la parte de abajo Su like Si quieren que la serie La siga subiendo Más continuamente Si quieren que la suba Semana tras semana Pues yo con mucho gusto No tengo ningún inconveniente En estar grabando Dying Light Porque es un juego que Que la verdad Me está gustando muchísimo Me está gustando muchísimo Entonces no tengo ningún inconveniente Con estarlo Con estarlo subiendo Junto con otras series Que ya tenemos en el canal Así que Yo me despido Y nos vemos la próxima Pues aquí no sé Qué cosa hacer para despedir Pero voy a brincar Chao 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 Chao